El transporte pesado pide a la Aduana Nacional y Migración ampliar los horarios de atención. El Ejecutivo de las Cooperativas de Transporte Pesado pidió a las autoridades nacionales ampliar las horas de atención en la Aduana y Migración de la Frontera entre Perú y Bolivia. Alrededor de mil camiones por día se encuentran varados en desaguadero. La preocupación en el sector es la gran cantidad de gente que se reúne en el lugar, generando un foco de contagio en los transportistas. Lamentablemente el transportista es el sector más abandonado en el transporte pesado, porque como estamos en carreteras, no estamos así en la ciudad, entonces muchos enfermos, hay varios contagiados. Y el peor problema que estamos teniendo con el país de Chile y Perú es el tema de los PCR. Los transportistas solicitarán agilizar la atención de los trámites en la frontera. Se quiere garantizar que el producto llegue en menor tiempo al país para que éste sea comercializado en la población. El peor problema que estamos teniendo con el país de Chile y Perú es el tema de la población.